El siguiente programa puede ser visto por el público familiar, apto para todas las edades, puede contener escenas de sexo o violencia, se recomienda ver en compañía de adultos responsables, contiene lengua de señas. Con el patrocinio de Distrito Do Medical S.A. Muy buenas noches, mucha atención, las autoridades del Chocó activaron esta noche la búsqueda del general Rubén Darío Alzate Mora, comandante de la fuerza de tarea Titán, con sede en Quibdó, quien habría desaparecido en horas de la tarde en el sitio conocido como Las Mercedes. Autoridades del Chocó reportaron el secuestro del comandante de la fuerza de tarea Titán del ejército, general Rubén Darío Alzate Mora. El gobernador del departamento del Chocó, Efraín Palacios, aseguró a medios de comunicación que el plagio fue reportado por un mayor del ejército, quien le dijo que el general fue retenido por un grupo de hombres sin identificar. El mayor González, que fue quien le informó de que el general Alzate había sido secuestrado en compañía de la doctora Gloria Urrego, persona que atesoraba la agenda estratégica integral que veníamos liderando o que venimos liderando con el general Alzate. El conocimiento es que él andaba verificando un proyecto de energía que queríamos colaborarle a dicha comunidad. El hecho se habría registrado a la altura de las Mercedes en Quibdó, Chocó. El alto oficial estaba además con su asesora, quien también habría sido secuestrada. En el momento las autoridades investigan si el secuestro habría sido llevado a cabo por el Frente 34 de las FARC. Ahora sí, titulares de otras noticias en Más Pacífico. Víctima de matoneo, una menor de 13 años se suicidó, al parecer por los maltratos a los que era sometida por sus compañeros de colegio. Y en el cerrito una niña de dos años resultó herida en medio de una balacera propiciada por sicarios que asesinaron a un hombre. Cabecilla desmovilizado, uno de los jefes del Frente 29 de las FARC se entregó al ejército en zona rural del Rosario Nariño. Emergencia por falta de agua. Desde las 10 de esta noche hasta las 5 de la mañana del lunes festivo, se suspenderá el suministro de líquido en barrios del Oriente, Norte y Sur de Cali. El corte obedece a trabajos de mantenimiento eléctrico en la planta de Puerto Mayarino. En deportes, Águilas Dorada empató a dos goles con Deportes Tolima, mientras que Santa Fe venció a Nacional 3 por 2 en el Campín. Miguel Borja y Dorlan Pavón marcaron con sus equipos en Argentina y México. Le seguimos la pista a la selección Colombia previo al partido amistoso frente a Eslovenia este martes. La segunda parte de la entrevista con Teófilo Gutiérrez. Y el torneo de gimnasia que se cumplió en Cali. Al cierre. Por un día, nuestra presentadora Sofi Plaza se puso en las botas de una piloto de la Fuerza Aérea. Y el multitudinario evento de cultura urbana que se cumplió en Cali. Noticiero más pacífico, donde la región es noticia. Las autoridades investigan la confusa muerte de una menor de 13 años que se habría suicidado en su casa del oriente de Cali. Sus familiares denunciaron que la niñera víctima de supuestos maltratos por parte de algunas de sus compañeras de estudio. Gustavo Andrés González con el informe. El cuerpo de la menor de 13 años fue encontrado en uno de los cuartos de su casa, en el oriente de Cali, según lo confirmó Milton Gómez, tío de la víctima. En la casa mi mamá la encontró, pues, había ahorcado, pues. Según sus familiares, la niña identificada como Natalie Gómez era víctima de maltrato por parte de algunas de sus compañeras de estudio del Colegio Liceo Departamental Femenino, en donde cruzaba el séptimo grado. Por eso no descartan que su fatal decisión haya sido motivada por un supuesto matoneo. Los compañeritos, pues, viéndolo por el Face, tenían depresión porque ya aprendió materia y, pues, había como especie de algunas burlas. En el barrio Petecuy, en donde vivía la menor, sus vecinos se declararon sorprendidos con la noticia. Nosotros por aquí todos estamos muy adoloridos porque ella era una niña sana, una niña que nosotros la vimos nacer, la vimos crecer, era una maravillosa niña, no nos explicamos qué fue lo que pasó. Nos tiene muy triste, es claro, porque la niña no iba a haber hecho eso. Las autoridades investigan este caso, mientras que los familiares de Natalie pidieron una explicación a las directivas de la institución donde estudiaba la menor. Y en el Cerrito, una niña de dos años resultó herida en medio de una bala, cera propiciada por sicarios que asesinaron a un hombre. Con una herida de bala en una de sus piernas fue trasladada a un hospital del Cerrito, una niña de dos años, quien fue alcanzada por una bala perdida en un ataque sicarial. Una herida en el tercio medio de la pierna izquierda, sin compromiso, pues, de la vida de la paciente. De acuerdo con el coronel Fernando Murillo, comandante de la Policía Valle, la menor resultó herida luego de que dos personas en motocicleta atacaran con un arma de fuego a un hombre de 25 años. Ingresan unos individuos buscando alias El Venezolano, el cual, una vez identificado, lo ultiman en el lugar de su residencia y desafortunadamente hieren a un menor de edad de dos años. En el hecho, el hombre conocido con el alias El Venezolano perdió la vida, mientras que la niña ya fue dada de alta, ya que la herida no fue de gravedad. El menor está fuera de peligro, en este momento está siendo tratado especialmente por los galenos y también el Instituto Colombiano de Nuestar Familiar hemos pedido que se acerque para conocer la situación del menor. Por su parte, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del hecho. En otras noticias, se entregó al ejército uno de los cabecillas del Frente 29 de las FARC en zona rural del municipio de Rosario, en el departamento de Nariño. Alias El Calvo, quien estaba siendo buscado por las autoridades, se desmovilizó al término de un operativo militar. Tras haber pertenecido cerca de siete años a las filas del 29 de las FARC, alias El Calvo tomó la decisión de entregarse voluntariamente ante las unidades del ejército, tras operativo que se cumplió en zona rural del municipio de Rosario, en el norte de Nariño, donde fue desmantelado un laboratorio para el procesamiento de cocaína, y fue hallada una caleta con varios fusiles y explosivos. En el momento en que este señor ve a las unidades militares, decide entregarse, dar la información, y es así que encontramos una caleta con cinco fusiles, dos escopetas, una granada de mano, abundante material de guerra, intendencia y comunicaciones. Según el desmovilizado, uno de los motivos que lo llevaron a abandonar este grupo ilegal, fue la presión constante ejercida por la fuerza pública y las campañas de desmovilización, escuchadas a través de las emisiones del ejército y la Armada Nacional. Es un hombre de confianza, es alias El Calvo, de alias Sábalo, que es el cabecilla de la quinta comisión del Frente 29. En Pasto, Winston, Viracachapava, más Pacífico, donde la región, en Noticia. A la cárcel fueron enviados los 18 integrantes de la banda Los Indios, capturados en Palmira en desarrollo del plan choque de la policía. Los detenidos se dedicaban al tráfico de estupefacientes y pertenecían a la organización liderada por alias J1, asesinado durante la masacre del pasado 3 de octubre en Ciudad Jardín. De esta manera llegaron hasta las 16 residencias que eran supuestamente utilizadas como expéndidos de droga en Palmira y Candelaria, los hombres de la policía Valle y el CTI de la Fiscalía, quienes en medio de un gigantesco operativo desarticularon la poderosa banda denominada Los Indios, dedicada al tráfico de estupefacientes. Es importante la captura de sus cabecillas, entre esos John y Robinson, y las personas que encargaban de transportarla, empacarla, distribuirla y expenderla. 18 personas fueron capturadas luego de varios meses de seguimiento, en los que se lograron interceptaciones telefónicas que dejaron al descubierto cómo operaba la organización delincuencial. La banda hacía parte de la organización de alias J1, el capo de las drogas sintéticas, asesinado el pasado 3 de octubre en una finca en el sur de Cali, en una masacre en la que siete personas más del mismo grupo criminal también murieron. Y estamos mirando realmente si en este momento estaban trabajando independientemente o estaban rindiéndole cuentas a alguien más. Justamente información entregada por alias Camilo, uno de los capturados por esta masacre, habría facilitado las capturas. Calabanda de los indios estaban actuando específicamente en el municipio de Palmira. Según las autoridades, esta banda se encargaba de distribuir alrededor de 29.012 semanales en los municipios donde operaba. Los bienes donde se realizaron los allanamientos entrarán en proceso de extinción de dominio, mientras que los capturados fueron enviados a la cárcel y deberán responder por varios delitos. Y en Cali, más de 1.100.000 caleños que habitan en barrios del norte, sur y oriente de la ciudad, se quedarán sin agua desde las 10 de esta noche y hasta las 5 de la mañana de este lunes festivo. El corte en la denominada red baja obedece a trabajos en red eléctrica de la planta de Puerto Mayarino. La suspensión en el suministro de agua potable desde la planta de Puerto Mayarino se iniciará desde las 10 de la noche, afectando al 70% de los caleños que habitan en sectores del oriente, norte y sur de la capital Vallecaucana, lo que equivale a decir que más de 1.100.000 personas se quedarán sin el servicio, según lo explicó el ingeniero Jorge Hernán Alarcón. Este es un trabajo que se hace aproximadamente en cinco horas, que es el tiempo que estima el contratista, y por lo cual se hace el domingo a partir de las 10 de la noche y esperamos a las 3, 4 de la mañana reiniciar la planta. El corte obedece a los trabajos que se adelantarán en la planta para optimizar la red de fluido eléctrico que permite el bombeo del líquido a la denominada red baja de la ciudad. El trabajo solamente comprende el cambio de una acometida eléctrica, lo cual no generaría ningún riesgo inminente para el suministro del agua potable. El corte afectará entre otros sectores a los barrios La Flora, La Merced, Álamos, Alcázares, Chiminangos, La Rivera, Los Andes, Alfonso López, Puerto Mayarino, El Rodeo, La Unión de Vivienda Popular, Villa Colombia, La Independencia, Tequendama, Camino Real, El Ingenio, El Refugio, El Limonar, Pampalinda, Primero de Mayo, Cámbulos, Colseguros, Olímpico, Panamericano, San Judas, Antonio Nariño, así como unidades residenciales y edificios ubicados en sectores aledaños. Se espera que a las 7 de la mañana de este lunes el suministro de agua se haya normalizado en estos sectores. Yo con el momento de conocer un avance de la información deportiva con Jaime Orlando Dinas y después el minuto fin de ETER. Jaime, adelante. Sofía, hola, buenas noches, ¿qué tal? A mis espaldas la estación Fimsbury, aquí en Londres, Inglaterra. Originamos la información de deportes que girará en torno hoy al exitoso segundo día de competiciones en los centroamericanos y del Caribe, con medalla de oro para María Luisa Calle. De otro lado, hablando de México, marcó gol en territorio azteca Dorlan Pavón. Ya está en Luglania, ya está en Eslovenia la selección colombiana de fútbol. Estuvimos en su última práctica aquí en territorio londinense. Primera fecha de la semifinal en el fútbol profesional colombiano, Santa Fe Atlético Nacional y Desarrollo del Compromiso. Águilas Doradas de Pereira, Deportes Tolima. Y la segunda parte de la nota personalizada con Teófilo Gutiérrez. Todo en deportes, después de comerciales. Aquí comienza el minuto fin de ETER. La comisión accidental del Senado con el presidente Santos y los congresistas costeños conocieron en Barranquilla el diamante Caribe y Santanderes de Colombia. El doctor Luis Fernando Arboleda, presidente de FINDETER, hizo una exposición muy interesante. El diamante Caribe, que quiere decir que las ciudades principales con las ciudades de Santander, van a ser parte de un engranaje a nivel internacional que va a abrir muchas oportunidades. Por su parte, el presidente de FINDETER anunció que se viene ahora el diamante energético. La idea es buscar las soluciones de plantas de energía solar para que un porcentaje de las casas que tengan vivienda tengan energía solar. Estamos trabajando en nuevos temas. Al final, el vicepresidente de la República elogió la labor de FINDETER. Ha sido un socio muy activo también en el programa de la vivienda gratuita. De manera que, felicitaciones a FINDETER. Así termina el gusto FINDETER. Nace una estrella, muestra el camino, que nos conduce hasta el amor. Ha llegado el tiempo de encontrarnos, de compartir, cantar, soñar y perdonar. Junto a los tuyos de familia. Asmet Salud quiere contigo celebrar. ¡Feliz Navidad! Asmet Salud. ¿Saben qué? Este es nuestro colegio, nuestra segunda casa. Aquí aprendemos, tenemos amigos y también pasamos la mayor parte del día haciendo lo que más nos gusta hacer. ¿Busca ser un profesional moderno? En la Escuela de Postgrados de la USC garantizamos tu formación. Especializaciones y maestrías en seis facultades. Inscripciones abiertas. Informes, teléfono 552-5250. Soy víctima del conflicto armado. Y más que ayuda, lo que busco es tener estudio y una formación para el trabajo adecuada. Y así, conseguir todo lo que necesito por mis propios medios. Ruta de Empleo para la Reparación de Víctimas del Conflicto Armado. Una iniciativa que busca disminuir el desempleo y continuar con la construcción de una paz estable y duradera. Gobierno de Colombia, Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Los niños afectados por el conflicto armado también tienen derecho a un regalo en esta Navidad. Ayúdanos a dibujar una sonrisa en sus rostros. Dona un juguete y llevemos juntos la alegría de estas fiestas. Tráelos a la carrera 38D, número 4C20 del barrio Santa Isabel en Cali. Teléfono 485-6238. Una campaña del Noticiero Más Pacífico, la UFM de Univalle Estéreo y Radio Super de Popayán. Es un placer seguir con ustedes. Las autoridades frustraron una fuga de menores que se iba a registrar esta tarde en la antigua cárcel de mujeres El Buen Pastor. Esta y otras noticias en el siguiente Panorama Regional. En Cali, las autoridades frustraron un intento de fuga de 20 jóvenes del centro de formación El Buen Pastor. Mediante la intervención del ESMAD se logró impedir la salida de los menores que se amotinaron con el propósito de fugarse. Después de ser controlada la situación, se adelantó el conteo de los jóvenes. Y la policía de infancia y adolescencia ingresó al lugar para realizar una inspección y evitar desórdenes. En Popayán, las autoridades capturaron a esta mujer que portaba 5 kilos de heroína camuflados en artesanías de madera. El alucinógeno estaba evaluado en 400 mil dólares. Según las autoridades, la droga era distribuida en las calles de la capital caucana. En lo que va corrido del año, ya son 195 kilos encautados en este municipio. La mujer fue puesta a disposición de las autoridades. En Corinto, las autoridades desarticularon una banda delincuencial dedicada al hurto de vehículo. Tras un operativo, los uniformados llegaron hasta un desguasadero ubicado en zona rural del municipio, donde se presentó un enfrentamiento. En los hechos fueron recuperados 24 vehículos que habrían sido robados en municipios del departamento del Cauca. En Buenaventura, el gobierno departamental aprobó recursos por 2 millones de dólares para la formulación del plan maestro de acueducto y obras prioritarias para el abastecimiento de agua potable en este municipio que permanece en estado de calamidad pública tras la suspensión del servicio en las 12 comunas del puerto. Este fin de semana en el fútbol internacional se hizo presente Dorlan Pabón marcando gol con el Monterrey. Anotación que le dio paso al conjunto mexicano a la instancia final del torneo de esta liga. Vamos con el informe de lo que fue la presencia colombiana con Dorlan Pabón. Miguel Borja anotó en el empate de su equipo el Olimpo de Bahía Blanca 1 por 1 ante River Plate. El gol del colombiano llegó al minuto 70. El central Néstor Moiragy realizó un despeje largo de cabeza en la mitad de la cancha. Funes Mori pifió en su intento de rechazar y el ingresado Borja venció a Barovero con un potente disparo de pierna derecha para poner el 1 por 1 final. Por los lados de River Plate, Teófilo Gutiérrez no fue convocado para este encuentro pese a ya estar en Argentina. Dorlan Pabón le dio la clasificación a los rayados de Monterrey a la final de la Liguilla Mexicana. Al anotar el único gol del encuentro con el que vencieron 1 por 0 a Guadalajara, cumpliendo con un juego aplazado de la octava jornada del torneo Apertura. La anotación del colombiano llegó a los 59 minutos de juego. Dorlan recibe el pase del Chile en Azuazo, lo controla y con total comodidad saca un remate a ras de piso mandando el esférico al palo derecho del arquero. Con esta anotación Dorlan llegó a 11 tantos en México y alcanzó a Bocelli y a Sabenzo en el liderato de la tabla de goleadores. Ya está en Ljubljania, Eslovenia, la selección colombiana de fútbol de José Néstor Pekerman, que este martes realizará su segundo y último partido en la temporada 2014. Más pacífico esta mañana estuvo en la práctica que realizó el conjunto cafetero en Londres. Con la gala de Orlando Marmolejo, la mejor tienda de atraques exclusivos, vamos a la crónica. La selección colombiana integrada por 22 jugadores se desplazó a Ljubljana, sin Teófilo Gutiérrez y Edwin Cardona, quienes fueron liberados de la concentración para regresar a sus clubes. El equipo dirigido por José Néstor Pekerman entrenó por última vez en Londres en el campo del Queens Park Rangers. En este entreno, los jugadores titulares realizaron actividades de recuperación, mientras que el resto del grupo hizo trabajo de campo. Luego de este entrenamiento, el seleccionado tricolor viajó a la capital de Eslovenia, donde enfrentará por primera vez al combinado nacional de ese país en el partido que cierra el calendario FIFA de este año. Segunda parte de la nota personalizada que más pacífico aquí en Londres, Inglaterra, realizó con Teófilo Gutiérrez, hablando del tema Selección Colombia, River Play y la posibilidad de venir al fútbol inglés. Conón, alta costura en trajes para bodas, grados, fiestas y ceremonias especiales en la autopista suroriental. Con 65 esquinas, la segunda parte de la nota con Teófilo Gutiérrez. Individualmente, Teófilo, ¿en dónde te ha dimensionado? Bueno, creo que en todo sentido, dentro de la cancha y fuera de la cancha, siempre uno trabaja para mejorar y creo que a nivel de selección hay que mantener el nivel que mostramos en el Mundial, si no es más, por las características de los jugadores, por el buen jugo que nos representa el fútbol colombiano y saber que ahora estamos en un posicionamiento muy alto. ¿Sentís que has dimensionado y que has mejorado y que has madurado futbolística y personalmente? Sí, sin embargo, creo que todos hemos mejorado en todo sentido. El Mundial nos ha dado un nivel muy bueno y creo que todos lo hemos entendido así. Ahora que estamos en la selección, queremos siempre demostrar para qué estamos y creo que no es fácil llegar a la selección y dar siempre lo mejor, pero creo que estamos preparados físicamente y psicológicamente para dar siempre lo mejor y que el pueblo colombiano pueda disfrutar. Se cumplió la Copa Santiago de Cali, que reúne lo mejor de la gimnasia y el porrismo de nuestra nación, sobre todo preparando para lo que van a ser los próximos eventos a nivel nacional e internacional. Vamos al informe. Con victoria para la Escuela de Formación Deportiva de la Liga del Valle, que se llevó 20 medallas de oro, culminó en la ciudad la sexta versión de la Copa Santiago de Cali, que reúne a los mejores gimnastas de Colombia. Cogí medalla de oro en anillas, medalla de plata en paralelas, medalla de bronce en suelo, medalla de bronce en salto. 300 deportistas de 24 delegaciones de 9 departamentos del país compitieron en los diferentes niveles que se premiaron en el Coliseo del Pueblo. Es un torneo por niveles y por edades. Se reparten aproximadamente unas 300 medallas. Este torneo sirve de preparación y fogueo para los deportistas de alto rendimiento que tienen competencias internacionales el próximo año. Jaime, gracias por toda la información deportiva y vamos con los goles de la jornada. En el grupo A de los cuadrangulares finales, Santa Fe derrotó 3 goles por 2 al nacional en el Campín de Bogotá. A tan solo 5 minutos de juego, el cuadro capitalino abre el marcador. Morelo define tras un pase de Juan Daniel Roa. Al minuto 32, Berrío gana la línea. Se entra el balón que queda en la cabeza de Copete para poner el 1 por 1. Cinco minutos después, de nuevo Santa Fe consigue marcar. En un pelotazo de Pérez, Mosquera se confía del arquero. Intenta proteger el balón con el cuerpo, pero Acuña, que no se rinde, se queda con el esférico y anota el segundo de los rojos. Al minuto 43, Arias conduce la jugada, pero quien define es Luis Páez para el 2 por 2. Pero sobre el minuto 70, Luis Carlos Arias aprovecha pase de cuero luego de un error en la marca para sellar el marcador a favor de los locales. Y en el grupo B, las Águilas Doradas y el Deportes Tolima empataron a dos tantos en el Hernán Ramírez Villegas de Pereira. Al minuto 16, en una jugada por derecha, Héctor Acuña remata con potencia venciendo a Cabral. De esta manera abre el marcador a favor de los pijados. Y a los 7 minutos del segundo tiempo, Marco Pérez manda el balón al centro del área, dejando la jugada para que nuevamente marcara y ampliara la diferencia. 13 minutos después, llegó el primer gol del descuento para los locales. Zapata entrega el balón y Fabio Rodríguez de Globito la manda al fondo de la malla para poner el 2 por 1. A 8 minutos de terminar el encuentro, las Águilas Doradas encontraron el gol del empate. Después de un cobro a riesgo, Anderson Zapata aprovecha el descuido defensivo y empata la serie. ¿Sabías que cuando empezó esta administración teníamos el 95% de la malla vial en mal estado? Hemos recuperado el 45% y vamos el próximo año a recuperar más del 60%. ¿Busca ser un profesional moderno? En la Escuela de Postgrados de la USC garantizamos tu formación. Especializaciones y maestrías en seis facultades. Inscripciones abiertas. Informes, teléfono 552-5250. Yo tengo trabajo. Yo tengo ganas. Yo tengo ideas. Yo tengo familia. Yo tengo orgullo. Yo tengo sueños. Yo tengo amigos. Y el campo nos tiene a nosotros. Unidos tenemos la fuerza para el pacto. Pacto Agrario. Hay campo para todos. No se quede por fuera del pacto agrario. Unidos transformamos el campo. Más, más, más. Más, más. Más, más. Miles de razones y mil sueños que alcanzar. Lotería del Roca. Este sábado a jugar. Solo necesitas mil pesos y empezar a soñar. A jugar y a ganar. Mil millones al premio mayor. Mil razones para comprar la. Lotería del Roca. Solo mil pesos la canción. Bigete de Ocupaciones. Vigilada Super Salud. Asmet Salud quiere contigo celebrar. ¡Feliz Navidad! Asmet Salud. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora es momento de conocer las noticias del entretenimiento con Lorena Balmas. Lorena, muy buenas noches. Hola y muy buenas noches para todos. Es un verdadero placer estar de nuevo con ustedes. Comenzamos las notas del entretenimiento. Les cuento que el Parque de los Estudiantes fue el punto de encuentro de toda la cultura urbana. Un gran encuentro artístico con múltiples expresiones de culturas urbanas tuvo el evento denominado Jovita Vive Sonoridades de la Urbe. Es importante que escuchen a las culturas urbanas porque tenemos una serie de hábitos y descostumbres que pueden ser aprovechados culturalmente para la ciudad. Diferentes agrupaciones asistieron a este llamado, entre ellas a J y Somos Resistencia, representantes de géneros como el Hip Hop y Punk. Esto permite divulgar las creaciones como la materia creativa de todos los jóvenes. El evento también contó con charlas sobre los distintos movimientos urbanos, talleres de fanzini y graffiti. El San Mario Carlos Vives presentó su libro Travesías por la Tierra del Olvido. Varios docentes de una reconocida Universidad de Cali escribieron el libro Travesías por la Tierra del Olvido, donde se plasma la carrera musical del cantante Carlos Vives. Es una mirada histórica a la obra de Carlos Vives en la provincia, nueve discos desde 1993 hasta la fecha. Una mirada a los procesos de las canciones, los músicos que participaron, los instrumentos, las historias de las canciones. El proyecto contó con el apoyo del propio cantautor, quien nos contó cómo fue el proceso de creación del libro. Ellos han estado escuchándonos por muchos años, por varios años, las historias, hablando con cada uno de los integrantes de la provincia. El libro también se encuentra de manera virtual y le permitirá a los cibernautas disfrutar de audio y video, lo que lo convierte en un libro musical. Una pareja de caleños fue la ganadora del primer show dance que se realizó en el Coliseo del Pueblo. Mostrando la historia del Bugalú, Michelle y Kevin Bailarines Caleños ganaron el primer festival show dance. Con muchas expectativas, pero siempre muy fuerte para llegar a la competencia y que todo saliera como era y estamos muy orgullosos. Diferentes academias de salsa prepararon 15 parejas para asistir a este concurso, que aunque fue su primera versión, tuvo muy buena aceptación. Una experiencia muy chévere de quedar en un primer lugar en algo que es nuevo y pues la competencia no fue nada fácil. Estos jóvenes continuarán con hartos ensayos preparándose para defender su título el próximo año en Puerto Rico. María Fernanda y Sofes y llegamos al final de las notas del entretenimiento. Nosotros tenemos una cita de nuevo mañana con más información. Que tengan todos una feliz noche. Lorena, gracias. Y hasta aquí las noticias. Nos encontramos mañana a la una de la tarde con toda la información del occidente colombiano aquí en Más Pacífico, donde la región es noticia. Esta y otras emisiones, ustedes las pueden encontrar en la página web noticieromaspacifico.com.co Feliz noche para todos. Gracias.